La afluencia de pacientes con síntomas de dengue en diferentes hospitales cada día aumenta, lo que da pie a que la atención en estos centros asistenciales no sea la adecuada. En el Progreso Lloro se ha registrado una nueva víctima mortal por sospechas de dengue. Sus familiares atribuyen la situación a una negligencia hospitalaria. Las autoridades del hospital no las atendían en el momento que ustedes llegaron. En el momento sí, no la atendían, no habían doctores, decían, y hasta que ya miraron que la niña tenía sus manitos moradas, entonces ahí fue cuando la atendieron. La atendieron por un otro muchacho, él que está ahí, sí, el periodista, porque él pidió que la atendiera, si no, no la hubieran atendido. ¿En los exámenes decía que era dengue? No, nunca le salió, dice que era dengue. ¿Qué síntomas? La atendieron hasta que miraron que ella estaba arrojando sangre. ¿Cuáles eran los síntomas que presentaba? Calentura, bastante fiebre, sí, y dolor de estómago. ¿Y hoy cómo la recuerdan ustedes como sus familiares? Es muy triste, era mi nieta más grande, mi primer nieta. Es un dolor bien grande porque no sé cómo superar esto. Pamela es otra menor que se suma a la lista de víctimas mortales de dengue en el progreso lloro. Sus amistades hoy entre lágrimas la recuerdan como una niña ejemplo, cariñosa y amable, que sin lugar a duda dejará un gran vacío en los corazones de aquellos que la conocieron. Pues Paola era una niña muy inteligente, sacaba buenas notas, aparte una niña muy linda, muy linda ya que muy querida por los alumnos porque el año pasado ella salió electa reina de la colonia 3 de abril, del aniversario de la colonia y de la escuela también. Entonces era una niña muy querida y nosotros como personal docente sentimos mucho su partida porque ella era muy cariñosa en cuanto llegaba a la escuela, lo que buscaba era a nosotros como personal para darnos un abrazo y un beso y hacernos sentir que ya había llegado a la escuela. Pamela Suazo, de tan solo nueve años de edad, era hija única y figuraba como reina en el centro escolar 3 de abril, donde estudiaba el tercer año lectivo. Con imágenes de Rafael Molina, Natali Fletes, Azteca Noticias.